Sí, Fer, en realidad es un fenómeno que se venía repitiendo, que lo veníamos viendo y que también son los lectores los que van haciendo la denuncia. Basta ver todos los grupos de compra y venta que están pululando, por ejemplo, en Facebook y los grupos de WhatsApp para darse cuenta de la existencia de este fenómeno que, como te decía en el anticipo, está creciendo, es cada vez más importante, está llamando la atención de las autoridades porque antes lo mostraban como una excepción. Es alguien que, bueno, pícaramente está vendiendo la asistencia social, los productos que forman parte de la asistencia social que el Estado, puede ser municipal, provincial o nacional, le está brindando. ¿Por qué digo nacional también? Porque algunos de los productos que se están ofreciendo tienen el escudito argentino y dice gobierno de la nación, también llegan a través de diferentes programas sociales. Hay una realidad que es incontrastable y, por ejemplo, Pedro San Martín, que es el titular de Desarrollo Social de Boicruz, dice hay mucha gente que está necesitando poder vender eso para poder pagar otras cosas. No significa que lo está haciendo de una manera traviesa o pícara o es una vivada, sino que es un fenómeno que tiene que ver con un montón de necesidades. Por eso que planteamos que esto al menos nos debe hacer reflexionar, según los funcionarios que vos estás invocando, son situaciones excepcionales. Si bien no es nuevo el fenómeno, son situaciones excepcionales, porque rápidamente caeríamos, me parece, en un error demasiado liviano, pensar que todos los que lo reciben lo hacen y de ninguna manera. Ahí está, por ejemplo... Dejadme que lo reitere. Sí. De ninguna manera. No, 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 por eso... De ninguna manera es así, por favor. Está bueno remarcar lo que, por ejemplo, dice Natalia Arrinaudo, de Guaymasen, dice nosotros tenemos confirmado por los estudios socioambientales, por los resultados de los análisis y los chequeos que hacen sociólogos, encuestadores. A ver, todas las... o trabajadores sociales, todos los que reciben, todas las familias que reciben este tipo de asistencia, realmente la necesitan, forman parte de los grupos más vulnerables. Ahora, después lo vemos, y la verdad es muy difícil hacer algo. Entonces contaba situaciones donde reciben bolsos de comida y en la esquina ya lo están comercializando, lo están vendiendo. Dicen, a ver, no es gente que no lo necesita, no es gente que se está vivando o se está haciendo pasar por pobre para después venderlo. Jorge, ante la presencia de una situación de estas características, ¿qué es lo que piden las autoridades? Porque digo, es una manzana en el cajón, a eso me refiero. Y sería muy bueno poder separar esa manzana, ¿no? Alejandro Verón, que es el subdirector de desarrollo social de la provincia, dice que frente a esta situación es conveniente denunciar. Ahora, es muy raro, y esto lo averiguábamos hace un ratito, antes de salir al aire, con un par de fiscales, es muy raro tipificar un delito en este caso. Porque, tal como decíamos antes, las personas que lo están haciendo, la mayoría, forman parte de quienes necesitan este tipo de ayuda estatal, este tipo de asistencia. Además, nos imaginamos que deben ser un par de kilos por venta. Tal cual. Que son las que se reciben, ¿no? Tal cual. La diferencia es escasa. A ver, se están vendiendo las cajas o las bolsas de leche en polvo entre 400 y 500 pesos. Es decir que no es muy diferente a lo que se puede conseguir en el supermercado. Está claro que llega un momento donde la dicotomía es comida o pagar algunas cuentas. Tal cual. Esto habla a las claras de lo que está atravesando un gran sector de la República Argentina, incluido también esa franja aquí en la provincia de Mendoza. Sí, sí, totalmente. Mendoza. Mendoza.